CITL Entertainment, Portal Digital. Échale ganas, todo va a salir bien, todos hemos recibido esas frases motivacionales que nos impulsan a seguir adelante, desafiándonos a luchar y adoptar una actitud positiva que impacte nuestras vidas. El cantante mexicano Mario Bautista regresa a la escena musical más fuerte con su tema Cabrón Yo Puedo, combinando ritmos como el regional mexicano, que es parte de sus raíces, con pop y bases del trap. Y estoy muy contento de lo que está pasando con mi carrera a nivel musical, a nivel profesional, a nivel personal, con mi vida en general. Es un gran momento y feliz de sacar esta canción por fin Cabrón Yo Puedo, es una canción que se escribió con el corazón. Realmente el regional nació solito, así de que fue algo que ni siquiera estaban planeados a veces. Estaba con mi productor en mi cocina, estábamos haciendo música, estábamos preparando la escena también y estábamos a guitarra y voz, generando melodías, los acordes, como que teniendo una noción de qué es lo que queríamos, como que bajando la idea. Y de ahí nace Brindo, que fue la primera canción con la que entro al regional. Nace Brindo a guitarra y voz y la grabamos luego, luego ya después de que ya llegamos a escenar, como que, uy no papi, ese coro está demasiado duro, vamos a grabarlo. Pum, ahí nos metimos al estudio, lo grabamos y dijimos, no, es que esto no necesita dembow, no necesita un... ¿sabes? No necesita eso, se va solito con guitarra y voz. Y me encantó el feeling del regional, además siento que conecto con mis raíces, ¿sabes? Porque soy mexicano, nacido, crecido toda mi vida aquí y súper orgulloso de ser mexicano, de las tradiciones, de las costumbres, de la cultura tan hermosa que tenemos. Y pues dije, oye, me gusta este pedo de estar representando a México, ¿sabes? O sea, que se sienta en mi música, que soy mexicano porque viene, es parte de mi esencia. Y pues por eso salió Cargón Yo Puedo, que es otra canción como regional ahí, como trapsito más, más fresquito. El video nos muestra cinco historias totalmente diferentes, pero con una misma enseñanza. Sin importar las adversidades, todos somos capaces de sacar esa fuerza interior y luchar por lo que se quiere en la vida. Y, pero con mensaje, ¿sabes? Que es ese mensaje pues tan importante que a veces, muchas veces nos hace falta en la vida, ¿sabes? Cuando la vida nos presenta circunstancias, situaciones, momentos en los que decimos, mira, esto se está poniendo difícil o esto está, ¿sabes? No está como me gustaría que pasara, pero por algo pasa de esa manera. Entonces tenemos que ver la situación, aprender la lección, decirnos cabrón yo puedo y seguir adelante. Y por eso hice esta canción que es justo para esos momentos en los que uno siente que tal vez no van las cosas tan bien, pero se tiene que acordar que sí podemos porque al final del día llevamos ya, en mi caso, 26 años en esta tierra y todas las veces que se me ha presentado un problema adelante, ha salido adelante, ¿sabes? Todo. Entonces creo que es importante recordarnos que todos podemos con las circunstancias que nos presenta en la vida porque por algo nos la está presentando, porque es lo que nuestra alma tiene que aprender para evolucionar, para crecer, para mejorar. Entonces, por eso nací este bebé. Una canción que si bien quiere aportar y lograr que muchas personas se identifiquen y conecten, también es un trabajo que lo ha ayudado personalmente, un mensaje escrito para él mismo y recordarse que todo es posible. Es para mí mismo, sin duda alguna. Es un mensaje que me escribí a mí como para recordarme, ¿sabes? El hecho de que yo puedo y al final del día aquí estoy, ¿sabes? O sea, sea lo que sea, diga lo que digan, aquí estamos y agradecidos de estar aquí. Y lo he escribido de una manera que la gente se pueda relacionar, ¿sabes? Porque al final del día siento que todos somos lo mismo. O sea, todos estamos, somos humanos creciendo, desarrollándonos, aprendiendo, buscando qué, qué es lo que nos identifica, qué es lo que queremos, cuál es nuestro camino, desarrollándonos, aprendiendo, creciendo. Pero todos estamos en la misma lucha, ¿sabes? Nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, todos, 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 todos. O sea, Asisa es la persona más zen del mundo o más millonaria del mundo. También hay problemas, también hay complicaciones, hay situaciones. El proceso por el que he pasado, lo que he vivido, y al final del día salió adelante de todo porque me he dicho, cabrón, yo puedo. Falta poco para que culmine el año y Mario Bautista lo hará a lo grande. El próximo 21 de octubre se presentará en Guadalajara, en Teatro Diana, 4 de noviembre en Mérida, 5 de noviembre en Cancún y 12 de noviembre en Acapulco. Además de visitar Chile y Colombia. Pero no solo eso, pues haciendo alianza con el Banco Broxel, lanzará la tarjeta de La Buena Vibra, que a partir del 31 de octubre estará disponible. Y también para cerrar el año voy a sacar un nuevo proyecto junto con mis hermanos de Broxel. Broxel es un banco, vamos a sacar la tarjeta de La Buena Vibra. Aquí está. Esta es la tarjeta, este es el logo oficial de Mario Bautista, del proyecto, junto con la serpiente, que también es característica a mí. Y pues con Broxel, la verdad, estoy muy feliz de hacer esta alianza. Y todo esto, el concepto de la tarjeta también gira para multiplicar La Buena Vibra. Me encanta, ya quiero que vean los comerciales, ya quiero que vean toda la campaña, porque Broxel se unió a lo que creo como filosofía de vida, que es multiplicar La Buena Vibra, literal. Lo más importante es lo que te llevas de esa situación, ese sentimiento de contribuir, de ayudar, de sumar, de apoyar. Y para eso está hecha esta tarjeta, para multiplicar La Buena Vibra. Entonces, estoy muy feliz, muy agradecido de que vaya a salir esta tarjeta para cerrar el año. Creciendo aún más en la industria musical, consolidándose como uno de los exponentes urbanos de Latinoamérica con más relevancia, Mario seguirá sorprendiendo y creando nueva música con un flow 100% México. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter, y suscríbete al canal de YouTube.